Hola, soy Ricky Toso y quiero invitarlos este 7, 8 y 9 de noviembre al Estadio Manuel Bonilla a la Feria Vitamina B, pero B con B chica, B de vida, donde van a estar Improtamina, el grupo de impro de Espacio Alterro, mi escuela. Va a estar el Club Alianza Lima con muchos eventos deportivos, va a haber una Feria de Salud impresionante y muchos artistas. Los esperamos este 7, 8 y 9 de noviembre en la Feria Vitamina B.